Sí, que padrísimo, me da mucho gusto y es una noche especial porque estoy presentando también por primera vez el Corojo. Y bueno, hay muchos fans por acá y mucha gente de bonita que viene de muchas partes también a esta gran feria, que son de las ferias más importantes de México, que es la número uno, la neta. Y pues viene mucha gente de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de San Luis, de Monterrey, y nos dijeron de Coahuila, tenemos unos fans que vienen de Chapas, entonces... Siguiendote, ¿sabes un recuerdo de esta feria de hace años? ¿Alguna vivencia? Bueno, pues sí, o sea, tengo muchos años presentándome en muchas partes. Aguascalientes es una plaza muy bonita, una gente muy cantadora, es una gente que le gusta mucho, los buenos shows, entonces año con año que tengo la oportunidad de venir, o sea, pues me pongo más para que quede todo bien perfecto. Hoy tengo un invitado, se los quiero presentar, por ahí anda Lalo. Permisito. Lalo. Lalo Capetillo. Lalo Capetillo. ¿Qué te dice tía? Me dice tía porque yo soy su tía, es que en Monterrey no somos tíos todos, y por eso dicen, están locos, se casan en la familia, no, no, no. Ay, gracias, perdón, perdón. Yo soy su tía Alicia, él es Lalo Capetillo. Vaya. Junior. Estamos en Juego de Voces, este chamaco canta precioso. Ay, gracias. Y yo dije, lo voy a invitar porque lo van a ver ustedes actuar en la televisión, que por cierto, hoy se estrena el programa. Hoy es el estreno de Juego de Voces. Se va a estrenar ahorita a las nueve. Así es, y bueno, pues nos toca trabajar con todos los artistas, él viene de una dinastía de toreros, de cantantes, de actores, de artistas, y él no se queda atrás. ¿Y cómo es para ti justamente esto, trabajar con tu hija, ver a los papás, pues contra los hijos y viceversa? ¿Cómo es para ustedes este proyecto? Pues está divertido. La verdad es que los chamacos se preparan y no nos dicen cuáles retos van a tener ahí y nos han sorprendido. Nos sacan la de cocodrilo que hacen. Y de verdad, son muy talentosos. Estoy muy impactada con mi hija, con ellos. Algunos no los conocía. He conocido a otros desde que están chiquititos, pero por decir, Lalo me ha sorprendido mucho. Me encanta escucharlo con mariachi y hoy van a tener ustedes ese proyecto. Y Melanie no viene, Melanie no viene a... No viene Melanie, está trabajando. Oye, Elisa, yo quiero preguntarte, ¿qué un poquito me dijo que el 6 de mayo estrenas canciones? El 6 de mayo salimos con nuestro nuevo sencillo. El título es Mejor que tú. De la dinámica que hicimos con los fans, que ellos sacaron ojo por ojo como primero. No conocen la canción, pero bueno, ya la escucharán muy pronto. Y también Lalo está haciendo su disco. Sí, ya viene sencillo también ya por mayo. Estamos listos para sacar muy emocionado. Es un proyecto que ya llevamos trabajando a dos años y que chico. Es que hay mucho trabajo atrás de estos. Lo que luego la gente no ve, pero cuando nosotros les entregamos a ustedes y al público canciones, lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo atrás. Entonces, ojalá les guste. Oye, sin duda, cobijado con Horacio Palencia, ¿cuál es la canción? Te voy a decir, he tenido la suerte en este camino y conociendo gente que admiro, muy talentosa, que me ha ayudado. Sí, Horacio me ha ayudado mucho, pero ahorita hoy tengo el ejemplo perfecto, que es mi tía Liz, el que me invite hoy aquí para mí. Es una gran oportunidad, estoy emocionado, agradecido, feliz. De verdad, gracias. No tengo palabras para expresar, pero sí. Es talentoso el chamaco, van a ver. ¿Pero van a interactuar en el escenario o cuál es la dinámica? Surpresa ahorita para que no te vayas. Y también estarás con tu papá en el Metropolitano, en este regreso a los escenarios, que pues ha sido como muy polémico, que la gente dice que se le hizo raro verlo otra vez en los escenarios. ¿Cómo ha sido para ti la respuesta de la gente ante su regreso? Pues te voy a decir, en realidad ahorita con la carga laboral que hemos tenido en un juego de voces, estoy a full ahí, pero yo el hecho de cantar con mi papá y con mi mamá en un mismo escenario, para mí es un regalo. Nunca he compartido escenario con mi mamá, nunca, nunca. Y va a ser la primera vez, entonces pues sí estoy bien contento. Oye, y nos decía Hugo que a ver si Vivi aceptaba ser una grandiosa. ¿Crees que quiera regresar a cantar? Ay, pues estaría padre, sí. ¡Mimitan, mimitan! Pero bien le voy a echar un montón también, le voy a decir, oye madre. Dile. Sí, sí, sí. Oye Alicia, ¿y ya no tienes participación en los 92? Ahorita no, ahorita ya tengo demasiado trabajo. La gira se extendió, tenemos más de 60 ciudades y son diferentes países. Entonces he estado muy contenta, he estado muy emocionada que todo esto vaya bien padre, pero sí, ya no me voy a asombrar más. Oye Alicia, y tus hijos, a todo lo que da también en esto del medio.